Recuerdo cuando el expresidente Macri, como siempre nos reunimos un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Saben? Siempre nos encontramos en reuniones de Estado, a veces UNASUR, a veces MERCOSUR, a veces con motivo de la posesión de otro presidente nos juntamos y Macri cruza y me saluda, ¿no? Me dice, me dice, en vez de buenos días, hola presidente, no. Evo, este año ¿cuánto va a ser tu creciente económico? Me pregunta. Yo dije, está estimado 4.5%, va a haber doble aguinaldo. Y me dice, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que en la asignación de nuestros recursos naturales. Cuando, cuando dije esto, cuando dije eso, no, se ha dado vuelta y se ha ido, sin despedirse. Bueno, ¿qué culpa tengo? ¿Para qué me pregunta, verdad? No, 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 no.